Ciudad Juárez en llamas, edificios y vehículos quemados por la delincuencia organizada. Felicidad, te saludo desde la Ciudad de México y vamos de inmediato a las imágenes. Es una tienda de una famosa marca en México, bomberos de Ciudad Juárez, Chihuahua, buscaban controlar las llamas, incluso desde azoteas vecinas lanzaban agua para que no se extendiera el fuego. Pero no fue el único incendio, también un edificio abandonado de la policía, así como autos y camiones. Entonces, escuchemos a César Muñoz, director de seguridad de Ciudad Juárez. Cinco camiones incendiados, cuatro vehículos particulares, una caseta de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública y también una tienda de conveniencia. Y aquí otras imágenes de la estación de la policía. Está abandonada, aún así el fuego amenazaba con extenderse. Y también en distintos puntos de la ciudad fronteriza quemaron camiones y autos particulares. Una versión es que se debió a que no pagaron extorsiones. Otra versión, la policía dice que fue una reacción de criminales por diversos operativos de seguridad. Escuchemos a Roberto Fierro, fiscal de Chihuahua. Hemos tenido alrededor de ocho o nueve órdenes de aprehensión en promedio, en promedio, diarias, a través de estos operativos que hemos estado estableciendo. La policía logró la captura de estos dos hombres, ambos muy jóvenes. Dijeron que forman parte de un grupo criminal, pero la policía no reveló cuál. Sí están identificados de qué grupo criminal pertenecen las personas que hicieron las acciones el día de hoy. Versiones extraoficiales dicen que son del cártel de Juárez. Y aunque no hubo muertos ni heridos, hacía mucho tiempo que no se vivía esa violencia en Ciudad Juárez. Y ahora el temor es que haya más actos como estos, considerados terroristas.